En el proceso independentista, el papel protagónico perteneció a las acciones y el rol que grandes líderes masculinos realizaron, desplazando a un segundo plano a tantas heroínas que a la par de los hombres participaron y aportaron a las campañas de independencia de nuestro país. En el contexto nacional, podemos mencionar a Policarpa Salabarrieta, Manuela Beltrán y Antonia Santos. De la misma manera, la ciudad de Valledupar vio nacer a quien más adelante proclamaría el acto de independencia de esta ciudad. Uniendo al servicio del libertador Simón Bolívar 300 caballos, asimismo liberando a los esclavos que estaban en sus haciendas. Esta heroína lleva por nombre María Concepción Loperena de Fernández de Castro, quien lideró este movimiento y fue precursora de la educación pública, logrando así que en 1940 se fundara el Colegio Nacional Loperena en su honor. María Concepción Loperena ha sido homenajeada con un monumento que está ubicado junto a la gobernación del Cesar en la plazoleta que lleva su nombre. Conversamos con algunos habitantes de la ciudad de Valledupar en Colombia y esto fue lo que nos dijeron. ¿Quién fue María Concepción Loperena? María Concepción Loperena representó para el Departamento del Cesar y para Colombia aquella heroína que marcó parte de la historia de nuestra independencia. Por decirlo de otra forma, María Concepción Loperena logró que esta campaña libertadora llevara a sus fines. Luchaba por el cambio del país. Y ella por nosotros luchó para que nosotros pudiéramos tener la libertad que hoy en día tenemos. Sé que ella fue la fundadora del Colegio Loperena. Sé que tuvo que ver con la independencia de Valledupar. Que nos liberó de cuando había el machismo. ¿Consideras que la sociedad actual cuenta con lideresas como María Concepción Loperena? Bueno, líder en sí como María Concepción Loperena yo pienso que hubieron en su momento. Te puedo resumir con solo Araujo Noguera que es una persona que luchó por nuestro festival Vallenato. Otra persona, la doctora Imelda Dazacote, de la cual es una líder que ha luchado mucho desde el exiliado y ahora que está representando mucho el Departamento del Cesar. Las hay en varias partes, en congresos, todo eso las hay. Pero realmente una que así como ella, no. Actualmente no, todavía falta mucho para que se pueda levantar otra María Concepción Loperena en Colombia. Sí los hay, pero de pronto lo que necesitan es más apoyo o algo así. ¿Por qué crees que hay pocos monumentos de mujeres? No valoran la capacidad de la mujer. Colocan más los monumentos de los hombres, pero no resaltan lo que la mujer hace. Por los conceptos, porque los hombres no los dejan. Y dos, porque no nos unimos, porque de pronto si nosotros, entre las mujeres que somos mucho más en el país que los hombres, nos uniéramos de pronto si lo lográramos. Cuenta bien mi historia, que la vida y que era más bonita. Dicen que los hombres trabajaban un tanto de cariño. Que por no haber luz en noche fría, la luna se adoraba. Que por no haber luz en noche fría, la luna se adoraba. Y que un Y que un Amado Y que un Y que una Y Gracias por ver el video